O sea, el día de ayer mismo, que podían abrir los cines y que podían abrir los casinos. Pues se hizo una investigación sobre Cinépolis, que pensaba al respecto. Dice que ellos van a abrir hasta marzo, o sea, ya en unos cuantos días más. En cambio, Cinemex, ahí sí no dicen absolutamente nada. Aunque el Gabinete Municipal COVID aprobó la reactivación a partir de este lunes de diversos sectores, entre ellos los cines. Estos últimos no abrirán sus salas precisamente, o no la abrieron el día de ayer. En recorridos por varios negocios de este giro de entretenimiento, personal que elabora en ellos informó que están en proceso de adecuación de las instalaciones para la reapertura en los próximos días. Y en otro indicaron que no se tiene información, incluso si van a volver a abrir. Qué lamentable. Personal de Cinépolis, Bellavista, el más grande establecimiento de este tipo en la ciudad con una capacidad 2.957 asientos, voy a conocer, que estiman abrir sus salas los primeros meses de marzo. Estamos esperando que vengan los inspectores de Protección Civil a revisar las salas, que vean cómo distribuimos lo de los asientos por lo de la sana distancia. Van dos disponibles y dos que no se podrán usar, dos disponibles y dos no disponibles. Y así, en todas las salas, ellos tienen que aprobar que todo esté bien, comentó un trabajador en el lugar. Cinépolis va a reanudar con las salas al 30% de su capacidad y con un horario de cierre a las 12 de la noche. La dulcería seguirá abierta con las opciones para llevar a domicilio de 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y le insisto, Cinemex es en diseñas de que vaya a abrir por acá en nuestra localidad. Así las cosas, amigos de la auditoría. Si usted pensaba ir este fin de semana al cine, pues para atrás los fílderes no se va a poder hacer.